Es el momento que se hizo para abrir los ojos Vamos a ir a la fuerza interior, no ser domados Marcados por la violencia de la mano de la ignorancia Que se trabaja desde la subvencia audiencia Voy indagando mejor Bienvenidos a su microinformativo Verde Impacto Este día 25 de abril del 2045 Les traemos una selección de los acontecimientos Que más impactan en nuestra sociedad En noticias nacionales el científico Robert Sierra advirtió al G8 Conformado por los países con mayor poder económico y militar Que si la humanidad no huye al espacio en los próximos 10 años Esta desaparecerá en su totalidad En este momento me informa producción Que haremos un enlace en vivo con nuestra periodista Sofía Osegueda Quien nos tiene información sobre la protesta Que realizan habitantes de San Salvador En los alrededores de los centros de distribución de agua número 13 Así es, como podemos ver Las personas se encuentran molesta porque al parecer el agua se ha terminado en este centro de distribución Más de 3 mil familias se encuentran sin agua y tendrán que esperar hasta el próximo mes Para poder comprar el agua que hoy ronda entre los 13 dólares Así que al respecto queremos ver qué nos dicen las personas por este lado Queremos saber qué pensás acerca de los 13 dólares que cuesta un galón de agua Pues que es un precio inalcanzable para nosotros y no podemos morirnos de la sed Por este lado, ¿por qué estamos protestando el día de hoy? Porque no queremos que el agua se siga privatizando más de lo que la tenemos Y queremos que los líquidos sean de lo mejor posible cómodos Por este lado también queremos conocer la perspectiva ¿Por qué están protestando el día de hoy? Porque estamos cansados, estamos protestando porque estamos cansados Porque están cerrando los centros de distribución de agua Solo quedan pocos centros de distribución de agua disponibles Y creemos que es injusto que la empresa privada esté acaparando todo el agua Tenemos 17 días de estar sin agua en la comunidad Y la gente está sufriendo, los niños están sufriendo La gente se está muriendo, por eso estamos protestando Además también la policía militar ha informado que si las personas no desalojan la zona Durante las próximas dos horas tendrán que recurrir a desalojarlas por las malas Hasta aquí el reporte Esaú, volvemos con ustedes hasta los estudios En noticias internacionales vea usted como en todo el mundo se agudizan las protestas por el agua Tenemos 10 días, casi 6 días de estar cogiendo agua de Amitica Y tenemos 10 días que no tenemos servicio como así Nos cansamos de ir a la calle y no nos mandan el agua de ninguna manera Queremos agua Gracias por haber estado con nosotros acá en su espacio informativo Verde Impacto Esperamos una próxima emisión, así que muchas bendiciones Bueno y este programa ha estado bastante movido, hemos tenido música, también baile y también reflexión Y ahora también vamos a una sección de nuestro foro juvenil En el cual vamos a entrar de lleno en materia a los sucesos que pasaron el día de ayer Y que bueno, que vienen pasando en nuestro país desde hace muchos años Pero que muchos les hemos hecho el ojo pacho O no nos queremos dar cuenta de algunas realidades que también nuestra población salvadoreña está sufriendo Y cómo podemos solucionarlas, esas son las preguntas que vamos a plantear hoy en nuestro foro juvenil Respecto al derecho al agua y también a la alimentación, a la soberanía alimentaria Y por supuesto a la ratificación del artículo 69 de la República de nuestro país, de la Constitución Así que para eso nos acompañan tres personas que andan en la juega, andan en la jugada Y son conocedores también de las acciones que se realizan para favorecer a nuestra población Así que yo voy a pedir que se presente cada uno de ustedes y empezamos por allá Desde donde nos visita y también cuál es su cargo dentro de la institución Soy Gonzalo González, soy parte de la red activista y también soy miembro de la Alianza Ambiental Donde se conforman varios distintos espacios también ambientalistas Bienvenido Gonzalo, y por acá tenemos a Mi nombre es Saúl Baños, soy de Fespada y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica Gracias Luis, amigos y amigas de Gente B por la invitación Y por este lado nos acompaña Mi nombre es Cristi Van Nostran, acompaño en la red Uniendo Manos en El Salvador Y es una organización que trabaja con comunidades por la soberanía alimentaria Muchas gracias por la invitación Bueno, sean bienvenidos, Gonzalo, Saúl, Cristi Es para nosotros un gusto estar hablando de ese tema tan importante A ver, quiero que me actualicen, ¿qué pasó el día de ayer? Y primero comencemos a hacernos esta pregunta ¿Cuál es la importancia de este artículo 69? Porque allá en casa hay muchos jóvenes que nos preguntamos Bueno, ¿y qué dale, qué dale con este artículo? Y la gente no lo conoce a profundidad Entonces me gustaría que nos acompañaran ustedes Y nos informen un poco más de lo que pasó ayer ¿Y qué consiste este artículo de nuestra Constitución? A ver, Gonzalo Bueno, lo que estábamos nosotros luchando Es que se rectificara la Constitución Política Y que el artículo 69 se reformara, ¿no? Y que se pusiera ahí que el agua y la alimentación es un derecho humano O sea, que salga eso en la Constitución Política Por eso es lo que estábamos luchando La Constitución es de 1983 Ustedes no habían nacido, solo yo Entonces es viejita Y si la revisamos Los 276 artículos que tiene Medio Ambiente no aparece Solo en el artículo 117 medianamente Entonces, cuando se aprueba la Constitución en 1983 El agua en El Salvador no era un problema No había mucha escasez Pero como ha habido mucha deforestación La población ha crecido Hoy hay escasez de agua Nadie puede decir que no existe escasez de agua en El Salvador Entonces las organizaciones sociales Las organizaciones juveniles Estamos preocupados porque se regule el agua acá en el país Y por eso, como Foro Nacional del Agua Promovimos una reforma al artículo 69 Que es la parte que trata de los derechos a la salud Para que se incluya el derecho humano al agua y a la alimentación En el artículo 69 Y como hay un procedimiento para reformar la Constitución Que esa misma Constitución establece Que tiene que ser primero Reformada y votada por 43 diputados y diputadas Y una siguiente lo tiene que ratificar Entonces la anterior lo reformó Pero esta, que termina mañana Tenía que ratificarlo Pero se han negado algunos diputados y diputadas Principalmente de dos partidos políticos Lamentablemente ARENA y también el PSN Y hay dos partidos políticos Que han apoyado las iniciativas ciudadanas Pero ayer no se logró La reforma, la ratificación, perdón Del artículo 69 Y nos movilizamos No solo ayer Sino que hemos venido trabajando Desde ya hace varios, algunos años Para que tal reforma se dé Pero no se dio ayer Ok Christy, ¿y cuál es la lectura Que también tú le das A todos estos sucesos Que están pasando en nuestro país En torno a la ratificación De este artículo? Bueno Nosotros y nosotras Que trabajamos con comunidades Trabajamos con poblaciones Bastante vulnerables Vemos día tras día Cuáles son las consecuencias De no tener una buena gestión del agua De no contar con una soberanía alimentaria Aquí en El Salvador Lastimosamente Hay más de un millón y medio de personas Que no tienen acceso a agua potable También muchas familias Sobre todo familias que trabajan en el campo Son las que más padecen hambre Entonces Ratificar la reforma constitucional Del artículo 69 Contando con un derecho humano Del agua y la alimentación Eso nos da la pauta Para que haya buena legislación Para que haya políticas públicas Coherentes Que garanticen La comida en la mesa Que garanticen un agua Apta por el consumo humano No basta con garantizar el acceso Sino que el agua Tiene que ser de calidad Yo creo que este es un punto Bastante importante A ver Nosotros No sé si estuvieron pendientes Del sketch Si vieron un poco Lo que nosotros tratábamos De representar Un mundo En el futuro En 25 años Tal vez uno En este momento Puede decir Ah, eso jamás va a pasar Eso me da risa Pero muchos teóricos Muchos ambientalistas Están escribiendo De que si no se hace algo Hoy Para prevenir estos sucesos Las guerras de agua Son inminentes En el futuro Entonces Yo quisiera entrar ¿Cuáles son estas consecuencias? O sea Nosotros aquí en nuestro país Estamos insistiendo Con el artículo 69 Como un derecho fundamental Pero ¿Qué pasaría Si no sé La clase política No toma en cuenta Estas voces de la ciudadanía Y lo que hace pues Es obviarlas Y de aquí a 25 años ¿Cuáles van a ser Estos resultados? Voy a empezar de nuevo Contigo Cristi Para que nos des como Tu apreciación Y luego seguimos Con Saúl y Gonzalo Bueno Hemos hablado De De Tener acceso Al agua ¿Verdad? Y Y una consecuencia Que hemos visto En otros lugares Del mundo Es la privatización Entonces Ya privatizada Solo van a tener acceso Los que pueden pagar Entonces Y ya un poco Lo estamos viviendo Aquí en El Salvador Que la gente Con menos poder Adquisitivo Digamos No tienen A su alcance Un agua Apta Para tomar Y a la alimentación Adecuada Ok Saúl Vos has planteado Una cosa Fundamental Resulta de que La iniciativa De reformar La constitución No es una cosa Jalada de los pelos O un capricho De las comunidades Sino que tiene que ver Con la escasez de agua Y además Y además El derecho internacional Ha avanzado Tanto Que el país Se está quedando Rezagado En el 2002 El pacto De derechos Económicos Sociales Y culturales Del cual El Salvador Es parte Ese pacto Es ley Acá en el país Porque El gobierno Lo aceptó Como tal Declaró De que el agua Es un derecho humano Más allá Ocho años después El consejo De Naciones Unidas Emite una declaración En donde Establece El derecho al agua Y el saneamiento Y Aquí está haciendo La gran empresa Privada Una Tergiversación De lo que establece La declaración Esta es la que me Refiero Y dicen Miren Pero es que la declaración No habla del acceso al agua Porque si estamos entendiendo Que habla del acceso al agua Quiere decir De que cualquier animal Puede satisfacer Su derecho al agua Y nosotros estamos Pensando Dicen ellos De que Se debe de garantizar El derecho Al acceso al agua Pero también Al saneamiento Entonces Mal pensando O mal interpretando El tema del saneamiento Ellos dicen Nosotros queremos Invertir en saneamiento Y tratar las aguas residuales Las aguas lluvias El aceluate Pero después Te la van a vender Entonces Dicen ellos No se trata De que el estado Va a dar agua gratis Si es que nadie Está pidiendo agua gratis Acá Lo que estamos pidiendo Es que haya una Justa distribución Del recurso hídrico Porque lo que garantiza Es la vida Y no solo la vida humana Sino que la vida En general La vida animal Vegetal Y humana Por supuesto La calidad También de vida En nuestra sociedad Bueno Voy a dejar una pregunta Aquí en la mesa Que me llama la atención No sé Si vos O te estoy confundiendo De la persona Que ingresó ayer Al Salón Azul No sé si Él es Es un homónimo físico O sea Tiene un poquito Parecido Otro compañero Pero me llama la atención Algo Bueno Ayer una persona Ingresó al Salón Azul Y bueno Hay que reconocer Tener el valor Y para exigir Sus derechos Ingresar Y decirlo abiertamente Las necesidades del pueblo Pero por otro lado Vemos el papel De los medios de comunicación Que se han enfocado Más en ese suceso Concreto Que en todo lo que implica La ratificación Del artículo 69 Entonces Quizás eso podría ser En el fondo Como una cortina de humo Entonces Esta pregunta La dejo yo acá en la mesa Y cuando regresemos Nuestro foro juvenil Vamos a discutir ¿Les parece? De acuerdo Ok Vamos a un video Ya regresamos Bueno y seguimos Con Cristi Gonzalo Y también Saúl Hablando de un tema Muy importante Para nuestro país Como lo es La ratificación Del artículo 69 De la república De la constitución De la república La soberanía alimentaria Y el acceso Al agua y alimentos De calidad Y yo creo que aquí Hemos hecho una pregunta La dejamos antes De irnos al corte Que era precisamente La cortina de humo No sé si es así O yo me estoy adelantando Estoy apresurando juicios Que no pueden ser quizás Pero quisiera escuchar Sus lecturas al respecto Tal vez Si comenzamos este caso Atropellas de su derecho Atropellas de su derecho Digna pues Que estos partidos Pues siempre andan velando Por los intereses De la empresa privada No por los intereses En verdad De la población Que es el acceso De la alimentación Y al agua No por los intereses Pero será también Un acto de rebeldía De brindar seguridad De brindar seguridad El joven Sino que las mismas Autoridades de la asamblea No que quebrantó El reglamento interno De la asamblea legislativa Momento El reglamento Es para que lo cumplan Los diputados Las diputadas No los ciudadanos Y que ha cometido Ilícito penal Bueno díganos por favor Cuál es el ilícito penal Que ha cometido No había Y desde las ocho y media Lo retuvieron Hasta andaban policías De la UMA Con gorro navarón Y lo liberaron Hasta las doce y media De este día Es decir A las doce y media De la madrugada Pero yo sigo insistiendo Que es una cuestión legítima Ahora bien Que tratamiento Le han dado A los medios de comunicación Si uno lee El diario de hoy De este día Tergiversado Tergiversado totalmente Dice el titular No logran Los votos suficientes Para la ratificación Del derecho humano al agua Y hace su perorata ahí Como burlándose De la iniciativa ciudadana Para garantizar El derecho humano al agua Obviamente Ellos lo que buscan Es favorecer A la gran empresa privada Que tiene interés En privatizar El recurso hídrico Igual otros medios De comunicación tradicionales Obviamente Gente B Nos ha dado el espacio Para dar nuestra versión Y nuestra visión Desde la lucha social Legítima Que tenemos Con el pueblo salvadoreño Para tratar De que se garantice El derecho humano al agua Y creemos que Vamos a seguir En esa iniciativa Porque también Lo que sucedió ayer En la asamblea legislativa Creo yo Que la ciudadanía No lo ha logrado Comprender en su amplia dimensión Porque tiene que ver Con los procedimientos De cómo se aprueban las leyes Y que está establecido En la constitución De la república Gracias a Dios Y gracias a algunos diputados De algunos partidos políticos El dictamen No se mandó al archivo Porque hubiera Sido más nefasto De lo que ha sido La solución Ahora resulta De que Con dispensa de trámites Gracias a la iniciativa Del FMLN Acompañado de Gana Se permitió De que El pleno legislativo Nuevamente Reformara La constitución De la república Y que la próxima Que va a empezar El 1 de mayo Próximo El viernes Pueda ratificar La reforma Constitucional Del artículo 69 Ahora bien Nosotros consideramos Que dada la composición De la asamblea legislativa A raíz de las últimas elecciones Estamos cuesta arriba Porque lastimosamente Arena tiene Hasta ahorita Ojalá cambie La aritmética legislativa Con esto que está haciendo El Tribunal Supremo Electoral En mandato A la sentencia De la sala Constitucional Para que Se pueda ratificar Nosotros nos hemos movido Y hemos Hecho llamados A diputados Por ejemplo A Coronel Almendariz A Machuca Del PCN Para que den su voto A Rodolfo Parker Porque él condicionó Él dijo Allá por 2013 Yo podría dar mi voto Para la ratificación Del artículo 69 Si me aprueban La prohibición De matrimonios Entre personas Del mismo sexo Ya lo tiene Entonces tendría que Votar a favor Entonces ¿Qué pasó? Está incumpliendo su palabra Claro que sí Ahora bien Es importante destacar Y que mencionemos Pues con Con el nombre Y apellido Pues quienes son Los enemigos De este derecho humano Al agua Y quienes allá están En la asamblea No dan sus votos Y no quieren apoyar Y no quieren apoyar Estas nociones Que son para el bien De la ciudadanía El tiempo se nos está acabando Pero yo quisiera Finalizar con Cristi Los retos de país Tal vez si los podemos decir A nivel de Estado Porque esto nos compete Todos y todas Medio de comunicación Iglesia Sociedad civil La clase política ¿Qué es lo que se necesita Para poder asegurar Estos derechos Que son fundamentales Para nosotros Para la juventud Para la población En general ¿Cuáles son Esos retos de país? Bueno Yo creo que Lo que más hace falta Es voluntad política Lastimosamente Pero Como dijo El compañero La sociedad civil Va a seguir Va a seguir luchando Va a seguir Educando a la gente Van a seguir Llegando Y manifestándose En el expadol De ULE Y también Como comunidad internacional Vamos a seguir Acompañando También Ese esfuerzo Que Sabemos Que No va a cambiar De la noche A la mañana Pero Igual Que el pueblo Salvadoreño No está solo Está Los relatores De la ONU Que mandaron cartas Dos congresistas De Estados Unidos Mandaron cartas Más de 135 Organizaciones De todo el mundo Firmaron A favor Al derecho Al agua Y la alimentación En El Salvador Bueno Creo que ese tema Es importante Así que Amigos y amigas Juventud salvadoreña No le perdamos la pista Hay que seguir Hay que seguir taloneando Esta temática Hasta que se loren Los objetivos A favor del pueblo Salvadoreño Así que No me queda más Que decirle Muchas gracias Gonzalo Saúl Cristi Por habernos acompañado Bueno nosotros Vamos a irnos Con un video musical Y al regresar Tenemos otra sorpresa Aquí en De Cabeza No cambies de canal Ya regresamos A ti te ofende Lo que escribo A mi me ofende Tu playback No cambies de canal Gracias por ver el video.